Nah Siempre interrumpiendo a la torta Bueno, dejame en los comentarios si es Samdina o Dinam Samdina Me gusta, me gusta rebautizarla Es como Samdía, pero Samdina ¿No? Bueno Bueno, ¿sabes qué? Olvidate todo lo que acabo de decir Lo que sí te digo es que te suscribas al canal Prende la campanita, sé copada Si te gusta el contenido, no te cuesta nada darle un like Ni hablar si querés dejarnos un comentario Es más que bienvenido Total, y también te podés hacer miembro del canal Si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito Nos ayuda un montón Y bueno, este canal sigue creciendo Se nos va, mi amor Y seguimos haciendo fiestas Se nos va, se nos va Si te acabás de sumar, te contamos que nosotras cada 50.000 Hacemos unas fiestas online No importa en qué parte del mundo estés Hacemos fiestas que la rompen La explotan todas Rompiendo tarimas Sí, sí Rompiendo tarimas Tarima romp Bueno, hoy tenemos la reacción a la primera parte O sea, la primera parte de la película La Calle del Terror Que se titula 1994 Es La Calle del Terror 1994 Claramente es una serie de terror No me gusta el nombre, quiero decirlo No me gusta el nombre Bueno, perfecto, está bien Porque el terror, ya el terror no me divierte Pero lesbianas en terror habría que dar Eso, son lesbianas aterrorizadas Lo cual es increíble Ah, eso podría gustarme, eso podría gustarme O sea, escuchame una cosa Lesbianas aterrorizadas suman Suma un montón Bueno, la situación es la siguiente Sam y Dina son Sam Dina Sam Dina Por favor Déjame explicar esto porque no voy a poder Si no Perdón, perdón Me interrumpe cada dos segundos Me rescato, me rescato Y me cuesta mucho el hilo porque son tres películas completas que me vi para explicarte un montón de detalles Que, bueno, si me llevo a olvidar de algo igual Yo quiero preguntar algo a vos si la viste El director, ¿filmó la trilogía de una o se fue filmando así como de a pedazos? La una, después la dos, después la tres Porque viste que a veces se hacen como todo una Y después la adivinen tres pedazos Me parece que se hizo todo junto Me parece Bueno, déjame los comentarios Están situadas en diferentes años Esta está situada en 1994 Después tenemos otra situada en 1978 Y la tercera parte que está situada en 1966 Todo está basado básicamente en la historia inicialmente de una bruja Después, bueno, se van desarrollando un montón de cosas No voy a spoilear nada Vamos a arrancar con la primera Pero están sucediendo asesinatos Y la gente no sabe qué es lo que está pasando, ¿está? Están, por supuesto, todo el tiempo atemorizados Está todo como muy border constantemente Los asesinos tienen como unas máscaras Bueno, ya van a ir viendo Miedo En principio, este es el primer reencuentro entre Sam y Dina Luego de que ellas se separan Porque Sam se va a vivir a Sunnyvale Que es otra ciudad, ¿está? Es el primer encuentro entre ellas Bueno Sam es la rubia Dina es la morena Con rulos Y bueno, ya vamos A reaccionar Es un viento, amo Sí, ahí está Ella está en la banda Se nota Sí, pero en realidad ya se había ido de la banda Y vuelve básicamente como para este momento A todo esto agrego que ella le había llevado su caja De recuerdos de la relación Yo me muero si te veo que te está abrazando un chongo Me muero Se me parte el corazón 80 billones de pedazos Ahora vas a verlo Cassette, claro 1994 Me muero ¿Se acuerdan? Las Betes Así Rebollinando el cassette ¿Vos te acordás? No, no Corro y le da una karateka No, no No es justo ¿Por qué es tan tóxica? Ellas se separaron Karateka en los dientes Dije No seas tóxica Porque si ya se separaron O sea, vos pensá esto Ella tiene la libertad de estar con quien ella quiera Bueno, y yo tengo la libertad de darle patada a ella en los dientes Si te veo con No, mi amor Con un cowboy O sea, pero Te veo con un sunny boy Sigo Laura boy No, no, no Un montón Apretar la naranja es un montón ¿Qué? 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 No pensé que estén viniendo ¿Qué? 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 sí, lo hice yo no lo estoy viviendo como si fuera 20-21 no, 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 momentos duros durísimo de hecho hay un montón de problemas con la madre de Sam posteriormente en esta primera parte ¿qué? no, 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 tranqui no es bruja, pero está como enojadísima imaginate la situación, está súper enojada y tiene superpoderes no, no, no tienes superpoderes no, tú te rompiste conmigo yo no soy la que me movió a Sunnyvale ok, tú hiciste la decisión, solo hice una oficial me divorcié, no tenía una decisión oh, vamos no podías esperar para empezar tu nuevo... 24 de todos los divorcios eran un tema, hoy es moneda corriente sí, igual como que... así que... al margen de eso igual, es menor o sea, se tiene que ir a vivir con la madre como que tampoco es que era autosuficiente como para no irse ansiabas tu nueva vida de mentira con la farsante de tu madre hay muchos temas con la madre y si tengo que vivir con tu mamá tengo que ser la moneda y tú lo sabes sí, bueno, yo lo hago sé que siempre estabas miedo de decirle a alguien amo la voz de ella amo la voz de ella me gusta sexy me gusta me gusta me gusta se la tiró no me gusta que te toque la manzanita no mi amor te rompiste con 3 ¿qué es su nombre? te rompiste con 3 ¿qué es su nombre Sam? intensidad lésbica con música de tiburón y todo te rompiste te rompiste peter su nombre es peter ya que una persona te toque descaradamente así públicamente el culo me parece una falta de respeto absoluta ¿sí? yo te podría tocar el culo sí, pero agarrarme así lo rr y masajearlo en frente de todo no, no, eso no como si yo fuera un objeto no, eso no pero yo te toco la cola sí, bueno, pero jodiendo una cosita así pero no tipo libidinosamente como si fuera una propiedad no, esas cosas totalmente bueno, próximo sucede lo siguiente ellos están volviendo de esta situación bueno, acá hay toda una pelea bla están volviendo en el bus ok están volviendo en el bus y va Sam con el novio y un amigo más haciéndose como los boludos con máscara en el auto entonces ellos Dina tira un balde gigante de hielo viste como los de... bueno un balde gigante de hielo se los tiran ellos tiran un accidente y Sam termina en el hospital básicamente por culpa de Dina pero no por culpa de Dina porque en realidad ellos hicieron lo que hicieron que fue seguir al bus y con las cosas que están pasando fue como nada se cagaron, ¿entendés? se asustaron entonces termina en el hospital pasan varias cosas en el medio pero Dina finalmente decide ir a verla al hospital porque si bien termina todo mal acá decide bueno, realmente está preocupada por ella la vio como que en el momento se baja del bus va corriendo la busca la ve como se descompone pasan un montón de cosas entonces se queda muy sensible muy sensible por el tema de Sam entonces va y esto es lo que sucede cuando la va a ir al hospital bueno a todo esto ella está acusando al novio de ella a Peter estaba llorando a mi pero no, eso fue un accidente mira, tengo una nariz no sabía mucho drama mucho lesbo drama mucho lesbo drama es lesbo drama terror mucho lesbo drama yo lo estoy disfrutando hace mucho que no veo una pareja que tiene tanto lesbo drama no, pero pará pasan cosas aguantá vos pensá que están en el medio de una circunstancia muy border si hay asesinos bueno lesbo drama haciendo excusas tú eres un caos total y tú siempre has estado que fuerte que duro yo cuando te acusas en 10 años como tu padre viejo y vacío y no que feo que golpe bajo asquerosa eso no se hace no se dice Sam te fuiste a la mierda con eso porque le diste donde mas le duele horrible asqueroso primero vas a casa segundo sí felicitaciones por salir del lado de Shadyside Sam primero digo lo que pienso y después te mando a la mierda mirá literalmente y tomo algo de sol ¿sabes? nunca yo nunca el que está ahí paraditos es el novio es Peter está escuchando todo está escuchando todo que dramón genial un buen bebé lo acaban de hacer salamín a Peter que feo el asesino entra al hospital y lo hace salame a Peter pero quiero ver como lo hace salame a Peter pero quiero ver como lo hace salame a Peter bueno ahí va ahí va ahí va igual la otra la fue a defender eh ay que cagazo no te va o sea me entendés por el flower boy viste todo lo que le dijiste termino el piso flower boy y ahora y ahora es un soldado caído y vos le estabas dando con un caño bueno perdón Peter que en paz descanses decilo QEPD ok situación van a la policía cuentan todo lo que está pasando la policía por supuesto adolescentes no les creen entonces deciden como empezar a juntarse van a intentar hacer justicia por mano propia ojo por ojo diente por diente estoy intentando no spoilear pero hay un motivo por el cual si Sam muere es como que la están buscando a Sam supuestamente se va desarrollando después en el resto de las películas pero la están buscando a Sam supuestamente las actrices están en todas las películas o sea en todos los años sí y tienen diferentes edades no porque van viviendo diferentes historias ok a ver quiero aclarar algo si me estoy equivocando en algo les pido mil disculpas como que tengo todo anotado pero si me estoy equivocando igual perdónenme bueno siempre pueden usar los comentarios para dejarnos para aclarar para aclarar las cosas si nosotras vamos a estar ahí contestando total total opinando como que la va a cuidar como que después de todo esto claramente la salto a defender se sensibiliza a la situación pasan varias cosas en el medio te hago una pregunta si que onda la policía que nunca le crea al adolescente que lo están queriendo asesinar es algo como muy de las películas de terror que me da mucha bronca viste que onda con eso señor policía adulto creale va la policía se encarga y listo pero no sí, lo sé sí, lo sé sí, lo sé sí, lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé hay gente que intenta matar a nosotros muertos como que me encanta porque ella empieza a bajar el personaje está bueno porque viste que empiezan a empiezan a bajar empiezan a conectar es muy linda la conexión que empiezan a tener después de que pasa todo lo primero del enojo y ahora vas a ver la charlita sí, sí a ver sí, lo sé lo sé lo sé siempre te doy mierda por como... pretendiendo... por eso como que tiene claramente un montón de problemas con la salida del clóset y demás, ¿no? pero es... no es realmente fácil para mí que... no seas... ser como nosotras terrible Dios mío tampoco me estás dando un paso no voy a decir lo que iba a decir diga la rubia que es muy natural si no tiene tiene como una energía muy... no sé como que claro cada vez que se juntan como que claro cada vez que se juntan por una noche y... las personas van a matar nada que lindo mensaje la lesbiana se junta y te van a matar no, no es la lesbiana para mí es como... ella ella como conexión si linda Ay, no la miedo tu perda esta bien esta bien esta bien esta bien o no no necesitan un par de su hilo tu esquema es que no lo ases tu pierdo No, no, es todo de terror, digamos Es de terror ¡Opale! ¡Huepa! ¡Huepa! ¿Ves? ¡Ay, no! Me desmayo, me desmayo Me desmayo, mi amor, pero es una herida de fe Me desmayo Estoy desmayada Yo te tengo Quedaron de te frente Quedaron de te frente Quedaron de te frente Qué lindas cuando quedan de frente, ¿no? Esto es todo mi culpa Lo siento Cuando fui a Sunnyvale Me encanta como empiezan a aflojar las cosas Me he caído de ti Es una recuerda Me estaba asustada Me lo explica todo Y nos Y yo Y yo Ay, pobrecita Qué dolor Qué difícil, ¿no? Una mierda Una mierda Vaquero se llama En otros países le dicen vaquero ¿Cómo se llama? ¿Qué es un vaquero? Un jean ¿De qué te reís? Vos, por favor Le dicen vaqueros ¿Quién le dice vaquero? Hay países que le dicen vaqueros ¿Sí o no? Escriban en los comentarios Me muero, amo Vaquero, el vaquero Yo le... Jean Creo que en México le dice vaquero Aposta Le dice vaquero Bueno, se ríe Mexicana, por favor Me hace sentir Como yo Más Empieza a pasar una elipsis Entre varias cosas Y las escenas de ellas Vamos a juntar La escena de ella Completa Ok Monas Tenía que pasar Mucho terror por eso se odiaban tanto y no se querían ver nunca más, era todo tensión sexual que lindo, que lindo ¿te das cuenta? ahora no solo, no están interrumpidas por un familiar, están interrumpidas por un asesino vamos a dejarlo acá, porque básicamente si no vamos a estar 6 horas reaccionando pero si quieren que sigamos, todavía ni siquiera llegamos a la parte donde ella se tiene que sacrificar por el grupo Sam se tiene que sacrificar por el grupo, pasan un montón de cosas antes de que bueno, nada, pero no, no, no y yo me estoy perdiendo todo esto no, pero escucha, si querés que sigamos reaccionando a terminar en el 94, yo diría 8 mil 8 mil, 8 mil no porque lograron en el otro video anterior, de las otras reacciones que otra cosa si no viste más de nuestras reacciones, te dejo una tarjetita acá para la lista de reproducción de todas las reacciones que venimos haciendo escuchame una cosita, yo sé que pueden más de 10 mil seguro, así que más de 10 mil más de 10 mil likes y no, no hay reaccionando a Sam y a Dina esta nueva pareja de la calle del terror, 1994, tenemos dos películas más para reaccionar empieza a pasar de todo, ustedes no tienen idea las cosas que pasan en estas películas, una locura hermosa así que bueno, pero me encanta, me encanta porque nunca habíamos reaccionado a algo así terror, terror, ¿verdad? y se viene mucho más, ¿eh? y nos vamos, se nos va el canal se nos va, se nos va el canal, se nos va el canal, se nos va, se nos va, se nos va para hablar bien, ya que vamos a dejar un comentario